Jalcarlo Camilo Pienso en un mundo en el cual mis labios ya no saben a tus besos Me enfermo, me enfermo Imaginé vivir sin el calor de ti en los días de invierno Me enfermo, me enfermo Siembla mi piel cuando siento que tú no estás aquí Hay paraíso y cambia todo aquí dentro de mí Y es que aún yo sin ti es una vida gris Cae la lluvia pero me llueve por dentro Busco consuelo en un altar para esta soledad Todo un recuerdo que me mata cada día más Amor, ¿dónde estás? ¿por dónde te andarás? Cae la lluvia pero me llueve por dentro Pienso en un día sin ti Pierdo las ganas de seguir un día más Sin tu amor Pierdo la razón Pensando en un... Que no me sentí 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 No me siento vagabundo en este mundo con las ganas de tenerte Solitario quiero pertenecerte Y nuevamente Y me estoy enfermando De la mente Y si te digo que en mi cama ya no está el aroma de tu amor Y que en mi almohada ya no escucho tu voz No, no, no Decirte eso es mentira Te extraño tanto que mi corazón suspira Suspiras Y tú suspiras Y tú suspiras Pero que falta tú me haces en esta vida Que me consume Y me hace gritar Que devuélveme el corazón Que te lo llevaré Pienso en un mí Sin ti Pierdo las ganas De seguir Un día más Sin tu amor Pierdo la razón Pensando Y no me sentí Y no me sentí Y no me sentí Y no me sentí Y es en un mundo en el cual mis labios ya no saben a tus besos Me enfermo Me enfermo Me imaginé mi piel sin el calor de ti En los días de invierno me enfermo Me enfermo Me enfermo Me enfermo El amor vuelve, vuelve Si vuelve, vuelve Come back to me, back to me, baby Te beso de la pente El amor vuelve Vuelve, si vuelve Vuelve Come back to me, back to me, back to me, baby Te beso de la pente Esto es una colaboración muy excelente De parte de DJ Gomes DJ África Quema La, 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 la Chacal de Acarta Los demonios de la fama Los demonios de la fama Te beso de la razón Pensando que no Escuchando, canela No me siento No me siento No me siento Tío Gracias por ver el video.